5 datos sobre Gryffindor El sombrero seleccionador solía pertenecer a Godric Sir Nicholas de Mimsy Porpington, el fantasma en la casa, solía ser un mago de la corte real Fue ejecutado luego que, al enderezar los dientes de Lady Gryff, hizo que le salieran colmillos Y pese a que dijo que podía arreglarlo, no se lo permitieron Rowling dijo que pertenece a esta casa El pueblo donde vivían los Potter y la familia Dumbledore fue nombrado en honor a Godric Gryffindor Las casas de Hogwarts están asociadas a los cuatro elementos, el elemento de Gryffindor es fuego 5 datos sobre Slytherin La sala común se encuentra en las mazmorras, tiene vista al lago negro Por lo que se pueden ver algunas criaturas como el calamar gigante nadando de vez en cuando El tan famoso e importante mago Merlin perteneció a esta casa Slytherin había ganado la copa de las casas por seis años consecutivos hasta que llegó Harry El fantasma de la casa es el varón sanguinario Él asesinó a Elena Ravenclaw porque estaba enamorado de ella Luego se mató a sí mismo y carga con unas cadenas como penitencia Algunos estudiantes de Slytherin lucharon en la batalla de Hogwarts No fueron encerrados en el calabozo como parece que en la película Magonaga lo ordena Pero en el libro no fue así En el libro ellos se fueron de vuelta a casa por medio del cuadro de Ariana Dumbledore Pero algunos de ellos regresaron con el profesor Slytherin porque habían ido a buscar Riff 5 datos sobre Hufflepuff La sala común está a un lado de las cocinas Para entrar tienes que tocar un barril a un ritmo específico Si lo haces mal uno de los barriles se va a abrir para bañarte en vinagre Pese a que no es parte de la franquicia Deadpool es un Hufflepuff Eso sale en el cómic número 7 del mismo El fantasma de la casa es el fraile gordo A él le gustaba sacar conejos de los sombreros y curar a muggles de viruela Por lo cual fue ejecutado ya que pensaban en la iglesia que esto era sospechoso Brujería Es la casa que menos mortífagos ha dado De hecho el único que se conoce es Cedric Diggory en el legado maldito en una realidad alterna En el contenedor que cuenta los puntos de cada casa que se encuentra en el gran comedor Cada casa contiene gemas preciosas diferentes En el lugar de Hufflepuff se encuentran diamantes 5 datos sobre Ravenclaw Para entrar a la sala común debes responder un acertijo de un llamador de águila Si lo haces incorrecto o no sabes la respuesta Tienes que esperar a que venga otro Ravenclaw para que la responda y entres junto con él Esta casa tiene muchos miembros destacados Entre ellas Gary Collivander El mejor fabricante de varitas del Reino Unido y posiblemente del mundo Al igual que Ignacia Will Smith La creadora de los polvos flu La dama gris no es el único fantasma perteneciente a esta casa Myrtle la llorona también Rewina fue la que eligió el sitio y el nombre que tendría el colegio Gracias a un sueño que tuvo Los colores oficiales de la casa son azul con bronce Y el animal es una águila Pachance Condorning Y el animal es un tumor ¡Gryffindor! ¡Slytherin! ¡Apropa! ¡Ravenclaw! ¡Atención Potterheads! Estas son las tres playeras exclusivas que son sobre pedido y próximamente a la venta en nuestras redes sociales.